Vender agua de lluvia de Bilbao embotellada. La idea surgió en un día lluvioso de julio y detrás del éxito del producto está un grupo de emprendedores vascos que ha hecho un desembolso inicial para vender 500 botellas. El proyecto ha despertado el interés, dicen, de clientes internacionales. Hemos tenido clientes de Australia, Estados Unidos, gente de fuera. Normalmente es gente de fuera, gente de Bilbao que vive fuera o gente de fuera que conoce a alguien de Bilbao y le quiere hacer un regalo. Los emprendedores explican que muchos clientes utilizan el agua de Bilbao para bautizar a los niños y bromea con el resultado. Un niño con agua bautizada con el agua de Bilbao te puede coger los 3 metros tranquilamente. 3 metros y 400 kilos. En cuanto a la forma de recogida, probaron diferentes formas de hacerlo, pero ninguna dio resultado. Al final encontraron la solución. Se le ocurrió la idea del paraguas, que realmente es un tendedero, de esos que se pinchan en el suelo de la calle, que tiene sus cuerditas, pero modificado, invertido y al final, bueno, de esa manera, más o menos se podía ir recogiendo. Una recogida que no es fácil. Aseguran que para llenar una botella emplean 4 o 5 horas. Al final, el cliente puede ver el vídeo de la recogida a través de Internet introduciendo el número de serie de su botella.